El Mecadillo de Arto es una plataforma que se creó en el 2013 para impulsar el desarrollo de las mujeres creativas que querían montar sus propios negocios y darles una oportunidad para poder hacerlo. ¿Qué tiene de especial por lo tanto este mercado? Este Mecadillo ahora mismo lleva 72 ediciones, más de 3 millones de visitantes y ha consolidado más de 2.000 marcas. Estamos en Madrid, estamos en Sebastián, en Bilbao, en Vitorio, en Pamplona, en San Jerjo, pero nuestra base es Madrid por el tema de que somos gatos y como buenos gatos le pusimos el nombre de Mecadillo ahora mismo. ¿Qué podemos encontrar concretamente aquí en este Mecadillo para la persona que venga? En este Mecadillo puedes encontrar las últimas tendencias en mural, todo tipo de complementos, tenemos muchísima joyería, de bichicería, de diseño, tenemos también muchos productos artesanales, desde escilográficas, digamos, en pesa a mano con maderas centenarias, pasando por todo tipo de jabones artesanales. Tenemos también, pues, como he dicho antes, complementos, bolsos, diseños italianos, de pie, todo tipo de pañuelos de seda natural, en fin, tenemos una matrícula muy importante para que el visitante pueda encontrar el regalo perfecto.